Y también vamos a trascender fronteras, vamos a cruzar el océano Atlántico quedándonos en terreno musical, vamos a charlar, si la tecnología nos lo permite con Olana Liz, que es una artista de ascendencia africana, extremeña, ella de Extremadura, de la península ibérica y la tenemos en contacto y la vamos a saludar para conocer su música y poder hacer sonar aquí estas canciones también de este lado del Atlántico. Olana, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, ¿cómo te va? Muy buenas Pablo, muy bien. Muy bien, muy bien, te escuchamos bien. ¿En qué lugar estás ahora? ¿En qué ciudad? Estoy en San Sebastián, en el País Vasco. Muy bien, ahí está. Bueno, contanos un poquito de tu música, estamos escuchando de fondo, vamos a poner obviamente a sonar tus canciones, pero nos interesa mucho este recorrido que traes, encontrándote también con artistas de otros lugares y presentando estas canciones por todos lados, también fuera de España. Pues mira, llevo 20 años dedicándome a esto y mi música es muy variopinta porque va en función a todas las influencias que he tenido. Ahora sí es cierto que estoy como centrándome más en el soul, el funk y el rhythm and blues de los 70, pero en castellano. Y bueno, eso sería un poco lo más curioso o por lo menos destacable ahora mismo de lo que estoy haciendo, ¿no? Bien. En llevar esa música antigua, pero en nuestro idioma. Claro, totalmente. Sí, en nuestro idioma, en España, y con, bueno, toda esa raíz que tiene, ¿no? Y todo ese contenido que tiene que va más allá del ritmo musical, ¿no? Esos géneros. La música es lo que tiene. Sí, totalmente. Está más allá de las fronteras. Totalmente, totalmente. Bueno, muy difundida, Olana Liz, a partir de tu participación en La Voz España, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué te devuelve, bueno, pasar muy rápidamente a través de esa exposición, a que te escuche mucha gente en todo el país y en todo el mundo? En este caso nos estamos encontrando a través del Atlántico, mira. ¿Qué pasó con eso? Pues fue una experiencia súper chula que la verdad es que volvería a repetir, la verdad. Y me ha atraído, pues eso, aparte de la experiencia, que también es mucho, el enfrentarte ahí sabiendo que te están viendo muchísima gente a la vez, ¿no? Que cualquier cosa se va a quedar ahí ya para siempre. Siempre esa presión, eso te enseña. Pero sobre todo me ha traído, pues eso, más repercusión a la hora de la música, el poder llegar mucho más rápido a un montón de gente, darte a conocer, ¿no? Que al final eso es lo más difícil, ¿no? Para los artistas, porque hay tanto, tanto, tanto en el panorama que es muy difícil como destacar un poquito y poder llegar. Así que eso es lo que te da la tele y en eso estoy súper, súper agradecida, la verdad. Totalmente. Contanos qué material estás presentando. ¿Qué se encuentra la gente cuando va a buscarte a las plataformas? ¿Qué canciones, qué músicas? Se encuentra, primeramente, un disco de 2019 llamado Imagine en el que, bueno, pues hay, es un amalgama, es un disco muy ecléctico donde mezclo muchísimas influencias, no está tan centrado en un estilo solo, te puedes encontrar Bossa Nova como hip-hop, como soul, rhythm and blues, ritmos latinos, he llevado a son cubano, tal, o sea, hay un abanico bastante variable. Y ahora estoy sacando mi segundo trabajo, la primera parte la estoy sacando en singles, se llama Esencia Humana, todo el disco, y ahora estoy sacando la parte de esencia. Y, bueno, pues en 2022 saqué Somos Luz, en 2023 he sacado Tiempo, miento, 2022 Somos Luz, en 2024 he sacado Tiempo, Agua, y ahora le voy a sacar otro temita más que se llama Quierete. Bien. Pues eso, habla mucho de la esencia humana, ¿no? La primera parte es lo que yo creo que el ser humano es, en esencia, que creo que es amor, en muchas formas de expresarlo, desde la luz interior, desde el amor a uno mismo, o puede ser desde disfrutar de tu tiempo presente, ser consciente de la suerte que tenemos a pesar de todo lo malo que haya, y hacer como un poquito ese trabajo hacia adentro, de intentar sacar la luz que cada uno de nosotros tiene. Bien. Y esa es la esencia para mí de este disco, y en ello estamos. Estamos charlando con Olana Liz, desde España, en la patria de las moscas, en Argentina. Interesante esa mirada y esa transmisión a través de las canciones. Olana, bueno, en un mundo que está difícil, ¿no? Está muy complicado. Está loco. Está loco, está loco. Bueno, todo lo que parecía malo, de repente nos dicen que es bueno, todo lo que parecía bueno, o por lo menos que habíamos firmado como contrato social, que era entendernos entre las personas, parece que ya no va más, y que la violencia y la agresión es lo naturalizado. ¿Sentís una responsabilidad ahí de contar otra cosa desde tus letras? Sí, o sea, necesito que veamos un poco de luz, porque si no estamos perdidos, o sea, tenemos que encontrar un poco luz, porque, pues eso, cada vez nuestros pequeños, nuestros jóvenes, ya crecen sin ilusión, crecen deprimidos, cada vez hay más tasa de, pues eso, de suicidios, ¿no? En gente muy joven, y es como no puede ser. O sea, la cultura tenemos como esa responsabilidad de intentar a través de, pues eso, la música que es tan universal, poder, no sé, meter en el corazón de la gente que hay cosas buenas, que hay que agarrarse a eso bueno, que no todo es material, que no todo es el rollo ahora de las redes sociales, de ser súper influencer, y si no tienes un Lamborghini en la puerta eres un fracasado. No, la vida no tiene nada que ver con eso, por favor. O sea, y es como que hay que darse cuenta, ¿no? Y que lo sabemos en teoría, pero luego en la práctica no lo llevamos tan a cuenta, ¿no? Al final, este sistema está hecho así, y necesitamos volver a poner los pies en la tierra, y creo que la cultura tiene esa obligación también, ¿no? De poner en valor cosas que están ocurriendo y de intentar poner un poco de remedio o de, no sé, algo de paz en toda esta vorágine de locura en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Y de miedo, y de terror, y de ansiedad, y por el futuro, y de depresión por el post, o sea, es como necesitamos poner un poquito de calma, ¿eh? Que la vida es mucho más que eso. Totalmente. ¿Qué es África en tu identidad, Olana, teniendo en cuenta tus raíces? África, es esa parte de mí que creo que me ha dado toda esa musicalidad, la verdad, pero a la vez es la parte que menos, con la que menos he podido tener contacto a lo largo de mi vida, también te lo digo, si no es a través de la música y por la familia, realmente, pues eso, yo me he criado en España, he vivido mucho más la cultura española, pero esa otra parte siempre está ahí, ¿no? Al final, la música también me ha permitido trabajar con muchos artistas africanos y conocer bastante bien, ¿no? Todas esas raíces, porque, claro, estamos hablando de un continente, o sea, no es, que a veces hablamos de África como si fuera un país, ¿no? Claro, claro. Es un continente y yo soy de una parte súper chiquitita del continente que es Guinea Ecuatorial, que es nada, es una islita, bueno, Malabo y luego la parte de la península, pero es un nada, ¿no? En comparación, pero es bastísimo la cultura que tienen ahí, los dialectos, o sea, es una maravilla y por suerte he podido tener relación y en mi música pues también está esa parte africana, eso no puede faltar. Bien, muy interesante para ir a investigar y para ir a explorar a través de la música de Olana Alice. Vamos a poner agua que es una de estas canciones que estás presentando que recién nos referías. ¿Salís a tocar fuera de España? Pues lo que es Francia y Portugal. Bien, hay que cruzar el Atlántico. Por favor, deseando, deseando, claro que sí, vamos. Muy bien, bueno, sería un sueño hecho realidad. Ahí va, cuando eso suceda, bueno, nos encontraremos y seguimos difundiendo tu música igual desde aquí en absoluta hermandad y conexión. Vamos con agua, Olana, te agradecemos este enlace intercontinental en la patria de las marcas. Abrazo gigante. Gracias. Olana, Liz, música, española, extremeña, con raíces africanas que trae canciones. Acá la música en la patria de las moscas es protagonista y trasciende las fronteras como dijimos, entrando ya en la parte final del programa para darle paso a Fingiendo Demencia que ya se viene en instantes nada más en la continuidad de la cadena de comunicación y cultura. Sol, funk, música de raíz africana desde España, Olana Liz. El amor es como una flor regándola, créete mejor. Soy la tierra que te deja metrar el lugar donde quieres estar agua de mar, agua sin sal, aguas que bailan con libertad. agua de amor, ahoga el dolor, calma tu ser, déjame ser tu amor. Sol que brilla y da...